Quien se sintió molesta porque había colaboradores de Cintia J, Tom, que estaban filmando. Y fue allí, con un tono bastante exaltado también, fue Graciela Camaño, quien la tranquilizó y tranquilizó todo lo que habían reaccionado por la situación de Conti. Con lo cual, es lo que esperamos de quienes presiden, es esta cuestión. Y si esa cuestión viene acumulando algún conflicto con algún miembro, tendrá el presidente alguna reunión aparte para decir, a ver, acordemos cómo hacemos para llevarnos mejor a la próxima reunión. Digo, hay muchos resortes que tiene la presidencia de una comisión para generar los mejores climas. En climas sin aire acondicionado, estresantes, para todo el mundo igual. Para todo el mundo igual. ¿Usted niega que Cunca es un provocador? No, yo estoy diciendo que hay comportamientos y conductas humanas y personalidades de ese tipo en todos los bloques políticos. Otra vez, ¿usted niega que Cunca sea un provocador? Bueno, por supuesto que lo niego, porque lo que estoy diciendo es que hay perfiles apasionados y acá en esta mesa hay perfiles bastante apasionados y bastante provocadores y no voy a contar ninguna cosa con compañeros que tengo acá enfrente porque les reconozco que provocaciones que nos hemos hecho mutuamente forman parte del Parlamento. Pablo, no se está refiriendo a nosotros dos. No, no, no. No me estoy refiriendo a usted. Aclaro, aclaro. Acá en cualquier momento, voy a estar. Estoy refiriendo a diálogos muy provocadores, muy provocadores entre nosotros que hemos tenido con los colegas aquí presentes. Y por otra parte, quiero aclarar algo que dijo Patricia. Bueno, pues dígalo, Claudia. Se dice el pecador y no el pecado. Bueno, yo lo pasé muy bien y había que pasarlo porque para eso tenía yo la responsabilidad de ser diputada y ellos también. Pero una aclaración con respecto a lo que dijo Patricia. Por defecto, el reglamento de la Cámara se aplica a las comisiones. Con lo cual no es verdad tan taxativamente que no haya medidas que aplicar dentro de las comisiones. Y además, está en todo su derecho un bloque a opinar qué medida creen que hay que tomar frente a un hecho. Sí, está en todo su derecho. Una aclaración quiero hacer que me parece central. Comparto de que este asunto ha desviado la verdadera discusión del tema, pero que la verdadera discusión del tema no es el reglamento de la comisión. La verdadera discusión del tema es el presupuesto. Y lo que ha sucedido es que hemos todos sido funcionales, y si le critico algo a Camaño ha sido eso en definitiva, que todos estamos siendo funcionales a los intereses del Ejecutivo de no discutir el presupuesto. ¿Sabe qué? De parís, le puedo decir algo con una honestidad brutal. ¿Sabe lo que me parece que le deberían agradecer a Camaño? Que en realidad desvió tanto el eje de los problemas del Congreso, que ha salvado a la oposición, a la oposición del papelón, en la divergencia de las estrategias. Se vio igual el papelón. Perdón, perdón, perdón. Se vio igual. Déjenme plantear la tesis, después lo dejo a ustedes. El papelón, el papelón de la oposición, el papelón de la oposición que en algunos sectores se preocuparon mucho más por el liderazgo que les había quitado Carrió cuando denunció las coimas o denunció los aprietes, como lo dijo Patricia Bullrich, y desde el oficialismo la clara intención de no querer tener presupuesto. No, no comparto, Pablo, es en absoluto, porque lo que sucede es que seguimos confundiendo a la oposición con un partido político. La oposición es un conglomerado que circunstancialmente actuamos en común en temas centrales, pero no somos un partido político liderado de manera verticalista, con estrategias comunicacionales comunes. Hay un collage de 20 partidos políticos que no pensamos igual y que está bueno que así sea. Lo que sucede es que, en definitiva, este gobierno obviamente aprovecha esa circunstancia y plantea el tema en blanco o negro. Cualquier gobierno va a aprovechar esa circunstancia, pero ustedes consideran que el voto de la gente del año 2009 en junio, que votó la oposición para hacer un contrapeso con el gobierno, para frenar, lo que la oposición prometió a los ciudadanos, que era una coordinación, que era ponerse de acuerdo, que era suplir la actitud del gobierno, ¿ustedes lo han logrado? Estamos trabajando... ¿Es un análisis equivocado, Pablo? No, no, no. ¿Pero qué punto de vista es un análisis equivocado? La gente no nos votó a todos en bloque, no somos un mismo partido político. De hecho, convivimos, como se ve, posiciones ideológicamente enfrentadas. Pero aparte, en lo central hemos coincidido, eso hay que decirlo. Hay un montón de temas centrales. Avanzamos, por supuesto que avanzamos. La ley del 82% móvil fue vetada en horas. Quiere decir que avanzamos. Hay problemas de coordinación. No hay niñas y se pueden hacer muchas cosas. Por supuesto que hay problemas de coordinación y por supuesto que hubo una actitud de la primera minoría de la Cámara de obstaculizar y de obstruir cualquier posibilidad de sesionar a través de impugnaciones parlamentarias que no hemos visto nunca y a través de un montón de otras circunstancias. Pero hacer el análisis de que somos la oposición y que la gente votó a la oposición, me parece una simplificación. Y les quiero decir una sola cosa para este análisis, Mariano. Yo creo que cuando quizás desde distintas visiones, el periodismo y distintos partidos políticos hacen una apreciación negativa del Congreso, esta bofetada de Camaño no invalida los años de trabajo que tiene Graciela sobre los temas parlamentarios y el esfuerzo de todos los bloques, incluso el Frente para la Victoria, incluso aunque no comparta esta actitud de Kunkel de permanente provocación, sé que el bloque ha hecho esfuerzos también por plantear sus temas. Entonces cuando los partidos políticos o la sociedad empiezan a repudiar el Congreso, esta es hacerle el juego a una concepción autoritaria del poder. Han hecho mucho por eso. Miren lo que pasa en Venezuela. Lo que pasa en gobiernos que intentan perpetuarse en el poder, lo primero que hay que hacer es destruir el Congreso. Mira, me parece que se quiso generar una ilusión de gobierno parlamentario, del gobierno coordinado, del institucionalismo que iba a poder con todas las diferencias. Y esa ilusión se quebró. Y se quebró porque hay comportamientos humanos, hay personas, hay un Parlamento donde hay diferencias y que hizo lo que podía hacer. Este es el límite, este es el techo de esta oposición. Este es el techo como nosotros tenemos también nuestros techos. Ahora, los feos, sucios y malos no somos nosotros nada más. Quisiera plantear un tema que me parece trascendente. El otro día pasó una cosa muy seria en el Parlamento. Y lo que es serio es que el kirchnerismo quiere encadenar a diputados que no son parte del kirchnerismo, quiere tener una mayoría que no tiene, lo intenta por medios no lícitos. Y nosotros el otro día pusimos luz sobre esta realidad. Este es un avance importante. Que en el Parlamento argentino se haya generado la situación que se generó en el presupuesto. que logró, que digamos, el oficialismo decía a la una y media tenemos mayoría. Y a la una y media iban a tener mayoría. Si nosotros, no es cierto, y creo que tuvimos, los que estamos acá y algunos más tuvimos mucho que ver, en sacar a la luz este intento del kirchnerismo de tener una mayoría que no tiene. De tener una mayoría que no tiene. Entonces, esta construcción, digamos, este poner la verdad sobre las prácticas corruptas, es un avance importante. Es un avance importante. Después podemos discutir las leyes. Hay muchas medias leyes que nosotros hemos sacado. Acceso a la información, Consejo a la Magistratura, Publicidad Oficial, INDEC. Están muchas a punto de votarse. 82% móvil. Pero Patricia, perdón. Déjame terminar de hablar, Pablo, porque entonces hay muchas cosas que se hicieron. Algunas cosas se hicieron bien, algunas cosas se hicieron mal. Se habla en plural de oposiciones que habría que hablar en singular. Pero también hay que ver lo que pasó el otro día. Y el otro día fue un avance de la verdad sobre la corrupción. Y yo creo que eso es muy, muy importante. Y después, en la comisión, la bofetada termina como el corolario, ¿no es cierto? De una bofetada... De impotencia. No, no, de una impotencia no. De una bofetada al intento de parar una investigación que tiene que seguir en el Congreso. Esa bofetada nosotros no la vamos, no vamos a aceptar que se pare en la investigación. Pero no va a seguir en el Congreso. Seguirá donde tenga que seguir. Pero la transparencia, la transparencia se logró. Ahora, Patricia... Y eso es muy importante en la historia argentina. Usted, usted que es inteligente, creo que se dio cuenta de lo que dijo. Porque usted acaba de decir una cosa muy grave. Usted acaba de decir que en el fondo, lo útil de la sesión, con todo su barullo... Así es. ... fue que puso luz sobre las prácticas corruptas. Así es. Así es. Ahora, ojo que estamos diciendo, hay prácticas corruptas en la Cámara de Diputados. Totalmente. Pero, doctor, discúlpenme. Absolutamente. ¿Cuáles son las prácticas no lícitas que tan pomposamente se anunciaron? Porque, perdóname, Patricia, llamadas para cambiar mi voto, yo he recibido muchísimas, todo el tiempo. Y me parece que forma parte del juego. A cambio de obras públicas. A cambio de obras públicas. No, no, no. A cambio de obras públicas. A cambio de obras públicas no hay nada que esté probando en este momento ese tipo de llamadas. Digo, porque la verdad que la llamada de Cintia, me gustaría que estuviera ella acá para charlar, Es una llamada que ronda en lo infantil. Y le plantearon un tema. ¿Ronda en lo infantil? Y yo les digo, cuidado. No, lo infantil no. Que ella sea una persona, digamos, que la honestidad se confunda con infantilismo, no lo voy a permitir. A ver, perdóname. Ella es una persona honesta, no es infantil. Y ella me vino a mí a decir lo que le había pasado. Y que en el Parlamento, que se utilicen los recursos públicos, que los diputados de la oposición, que pertenecen a provincias gobernadas por el oficialismo, se tengan que ir de una sesión para no hacerle sufrir a su pueblo, que después los aprieten. Esas son prácticas inadmisibles. Es inadmisible que se tenga que ir un diputado de la sesión. Ese tipo de cosas necesita respaldo detrás. Y muchos te lo pidieron. Y muchos te lo pidieron, Patricia. No solo nosotros. Y no solo nosotros. Y no están apareciendo las precisiones. No están apareciendo. Por favor, Patricia. Por supuesto, como nunca aparecen. Por eso se mandó archivo lo que se mandó archivo, por bloques de la oposición. A ver, perdón, perdón. A mí me interesa saber, porque coincido como espectador, que echar luz sobre algo que parecía una práctica corriente, que reciban llamadas para cambiar el voto. Lo acabo de decir. Pero, bueno. Pero, por lo que te diálogo, a ver, sobre los votos. No se lo cabran, no diálogan nunca en la vida. Hicieron un presupuesto que no lo querían discutir con nadie. Eso no es diálogo. Si usted la llama y está por a punto de votar, eso no es diálogo. Eso es que la están presionando para que voten tal o cual manera. No, no, no. Yo no hablo de Cintia Jóton acá. Pero yo quiero saber si lo hablan a tu chico y dice, el radicalismo. El radicalismo. El radicalismo. Ahora ya no digo la oposición. El radicalismo. ¿Está interesado en llegar al fondo de la averiguación sobre las presiones en el Congreso? Silvana, ¿está segura que está interesado? O ha, de alguna manera, dicho, bueno, es algo que no se puede probar. Es parte de este acostumbramiento de un Congreso. No, no. Tiene que quedar claro porque una de las diputadas que hace la denuncia con absoluta precisión, diciendo concretamente lo que le estaba pasando, es de nuestro bloque, que es la diputada Elsa Álvarez. Nosotros respaldamos plenamente a la diputada Álvarez y pedimos que siguiera la investigación. Pedimos que la cuestión de privilegio no se cerrara. Ahora, acá hay algo muy interesante que me parece que no se está teniendo en cuenta. Como te decía antes, todo este año hemos visto maniobras de mucha creatividad parlamentaria. Por ejemplo, la diputada Fadel, en plena sesión, levanta una lista de oradores y cierra el debate y hace caer la sesión cuando estábamos a punto de ganar la votación por el impuesto a las ganancias, por la suba del mínimo no imponible. Y en otros casos, como en esto, alargan la lista de oradores para tratar de que la madrugada nos sorprenda sin quórum. Entonces, además de estas prácticas, lo que estaba pasando en la sanción del presupuesto era realmente extraño. No podemos decir que no pasó nada porque sí pasaban cosas. Y nosotros creemos que tenemos que aportar y tenemos que respaldar a la diputada Álvarez que recibía llamados. En el momento que los recibía nos lo contaba de distintos secretarios de Estado. Le quisieron comunicar con el ministro De Vido y la llamaba al intendente de su pueblo. Y ahí creo que es donde se ve cómo es este tipo de presiones. El intendente de su pueblo la llamaba. Es un pueblo, Puerto San Julián, de 11.000 habitantes. La llamaba y le decía, Elsa, si vos votás en contra de este presupuesto nos quedamos sin obras. Pero no solo la llamaba la diputada, sino que se ocupaba en los medios de comunicación de su pueblo de dejar mal parada a la diputada Elsa Álvarez diciendo que si ella votaba en contra, votaba en contra de la provincia de San Gargúz y de su pueblo. Entonces, el parlamento es el lugar donde debemos respetar a los representantes del pueblo. ¿Qué es un gobierno que nunca quiso debatir y nunca quiso delogar haciendo llamar al ministro, a una diputada, media hora antes de la votación? Además, ahí hay una cuestión matemática. No se trata de diálogo. Vamos al fondo de la cuestión. Hay un gobierno que a nosotros nos considera enemigos. Que con nosotros no habla. Que cree que todo lo que nosotros pensamos está mal. Entonces, viene un presupuesto y ahora resulta que no tiene la misma mayoría que antes. Entonces, ¿qué debe de hacer un gobierno que no tiene la mayoría? Porque es el primer año que el gobierno tiene que votar un presupuesto en minoría. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que poner el presupuesto en una mesa y tiene que abrir el presupuesto, como se ha hecho toda la vida. ¿Qué intenta el oficialismo? Con 112 diputados, votar un presupuesto. Entonces, ¿cómo construye la mayoría? A ver, es claro, construye la mayoría cooptando los votos que no tiene. ¿Cómo lo hace? Primero, a los que gobiernan, el que gobierna en la Argentina, que es de la oposición, tiene que irse subrepticiamente de una sesión para que su provincia tenga fondos. Es decir, en contra de lo que dice nuestra constitución, que somos un país federal. Los que gobiernan un distrito no pueden gobernar. Los que no tienen estructura, como Jotan, le vamos a dar estructura si vota el presupuesto. La pido eso.